Un hebra de cabello adorna mi cuerpo Un hebra de cabello adorna mi alma Un hebra de cabello adorna mi alma Mi primera carne Noticia de mi veneno Yo sé que Rafa el Santo cuando me vea Llenos de juventud, le dice la mamá Ay, papá tiene calma, no sé, ella se lo cree Ay, adiós, se va mi juventud y ahora ya no la vuelvo a ver Se va, llena de gratitud y me deja solo con ti Se va, llena de gratitud y me deja solo con ti Ay, adiós, se va mi juventud y ahora ya no la vuelvo a ver Ay, adiós, se va mi juventud y ahora ya no la vuelvo a ver Ay, adiós, se va mi juventud y ahora ya no la vuelvo a ver ¡Gracias! ¡He levantado muy especialmente al Capi, Omar y William! ¡Mucho gusto! Un montón de mujeres se me llevaron lo mejor de mi vida sentimental Y hay una que me pagaron mal y otra que muy bien se portaron La vida me ha golpeado más de dos meses, pero yo he sido un hombre muy optimista Por ejemplo, me diste una mujer que ha sido como la madre mía de Luis Ángel De Luis Ángel De Santo Rafael, de Río Méndez y de Omar Liguería ¡Gracias! 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 ¡Gracias!